Este es el desarrollo de nuestras novedades de hoy. La Federación Uruguaya de Grupos CREA cerró las actividades 2023 con un balance del ejercicio finalizado en el pasado mes de junio y trazó perspectivas para el actual que en este mes cumple su primer semestre. Según los datos presentados, el ingreso de capital promedio de las empresas CREA ganaderas alcanzó los 77 dólares por hectárea. Este indicador que resulta de analizar 210 empresas con sistemas de cría, ciclo completo, ciclo incompleto e invernada es uno de los más bajos de la serie histórica. Durante el ejercicio 22-23 se presentaron tres eventos negativos a la vez. Una de las secas más grandes de los últimos 50 años, una reducción de precios superior a 30% entre inicio y fin del ejercicio y una disminución del valor del dólar en 13%. Es una de las recomendaciones de los asesores agrícola ganaderos. Se establece que es necesario ajustar las empresas a las nuevas coyunturas con rapidez, asumir las pérdidas y buscar la recuperación en base a rendimientos agrícolas y ajustes del negocio ganadero. Bajar costos dentro de lo posible siempre y cuando esto no altere la productividad parece ser una de las premisas básicas. Finalmente se señala que resulta indispensable utilizar al máximo las herramientas del grupo CREA y DEFU CREA. En estos momentos difíciles, dice el informe, cuando es complicado tropezar, estar juntos y aprender de todos es la clave. El presidente de la entidad de ingeniero agrónomo Pablo Sánchez desarrolló una presentación en la cual resaltó precisamente las virtudes de FU CREA, donde según su visión se potencian las acciones a través del intercambio de grupos de productores, lo que hace que las circunstancias difíciles como la pasada sequía sean más fáciles de sobrellevar. Con el presidente de la Federación Uruguaya de Grupos CREA en esta instancia que habitualmente se realiza a principios de diciembre para pasar en raya al ejercicio. ¿Cuál es el comentario general que se puede hacer de este que no fue de los mejores lamentablemente? Bueno, primero asumir un año complejo, el que finalizó en junio del 23, un año que fue plagado de emociones, ¿no? Después de un año muy bueno que habíamos tenido anteriormente. Este año, sin duda, el invitado fue la seca que nos hizo pegar en todos los sistemas, ocasionando daños que no teníamos previstos. Sí nos habíamos aprontado para una sequía, pero no tan extrema, es muy difícil armarlo de esa manera. Y bueno, en los datos confirman que fue el peor año de la serie que nosotros tenemos, o uno de los peores de la serie. Así que, sin duda, es un año de muchísimo aprendizaje, de ver cómo tenemos que armarnos para adelante para que esas cosas nos peguen lo menos posible, porque aparentemente pueden estar ocurriendo más a menudo o más de lo que nosotros quisiéramos. Así que esa es una primera observación, por lo menos, de este año embromado que nos tocó vivir. Pese a salir castigados, de cualquier modo, los productores CREA demostraron una vez más tener una resiliencia impresionante y esa actitud constante de salir adelante sin bajar los brazos quedó otra vez en evidencia, ¿no? Sí, sin duda. La fortaleza del trabajo en grupo, de la toma de decisiones en conjunto, analizadas, donde el otro se pone en los pies de uno durante un rato y me ayuda a pensar y a trabajar, nos permite tomar mejores decisiones, ¿sí? Para las buenas y para las malas. Esa es la filosofía CREA. Y eso nos permite, de alguna manera, anticiparnos algunos problemas, porque un compañero de grupo ya tuvo el mismo problema que yo, seguramente, o en la red hay alguien que ya lo tuvo. Y nos permite ahorrar camino de aprendizaje. Y esa es una manera que tenemos nosotros para seguir adelante. Y sin lugar a duda, la capacidad de análisis que estamos teniendo, hoy lo vieron en la conferencia de prensa, nos da un primer escalón para, bueno, tenemos que ahora aprovechar para adelante un buen año. A nosotros no nos gusta hablar de revanchas, lo dije en la conferencia, nos gusta hablar de sistemas de producción, y por eso establecemos sistemas de producción que sean capaces de amortiguar mejor los años duros y de que sean más aprovechados los años buenos. Esa es nuestra línea de trabajo y de alguna manera he hecho que podamos estar en promedio un escalón por arriba de lo que es la agropecuaria en general. institucionalmente afianzados y en expansión, en contacto con otros grupos CREA de la región, y eso seguramente fortalece el conocimiento y la expansión y el afianzamiento, sobre todo, de la institución. Sí, primero afianzarnos nuestra red, de alguna manera nos ha permitido, o está permitiendo tener mejores resultados adentro de nuestra red y llevarlo eso a nuestras empresas. Pero el vínculo con los CREA regionales, Paraguay, Argentina y Bolivia, nos ha permitido empezar a trabajar en conjunto, en ver las problemáticas en común que tenemos, en pensar, ya no en fronteras físicas, sino empezar a ver que tenemos muchos temas en común, los ambientales son temas muy obvios, pero nos dimos cuenta que todos estamos trabajando en esa línea, fortalecer la red, ampliarla, como nos está permitiendo un vínculo muy fuerte, y pensamos que nos va a, por lo menos a plantar de una forma mucho más fuerte en lo que es el porvenir.